Hola amigos de Carculture, mi nombre es Martín Canto, yo soy de Tikul, Yucatán y quiero presentarles mi auto, un Jetta A3 modelo 97, conocido como el Blue Carbon. Esa es la suspensión y el rodaje del Jetta, tiene unos rines de 20 pulgadas y toda la suspensión cuenta con coilovers completos, tanto como el resorte y el amortiguador y tratamos de acercarlo un poquito más al suelo, dado el tamaño de la llanta y de la rueda. Se modificó el body kit completo para estancharlo un poquito más. En el frente del auto modificamos casi en su totalidad lo que se puede apreciar aquí. Enseñamos un cofre de fibra de carbono, los faros son tipo Audi y todo el frente es de golf. También le pusimos unos accesorios y toda la iluminación es base a llenones y leds. También pudimos modificar lo que es la tapa de gasolina. Usualmente en el Jetta Escuadrada nosotros le pusimos una redonda de aluminio y fibra de carbono. Continuamos con lo que son las micas traseras de iluminación led en su totalidad. Instalamos un alerón de fibra de carbono y un alerón en el Medalloc. El escape es de la marca Tresa Racing y también es de fibra de carbono. En la cajuela instalamos una pantalla de 9 pulgadas, sets de medios. También pusimos tres amplificadores, dos para abajo y uno para mover las cocinas de la parte trasera. También dividimos cablería y iluminación led. De un costado colocamos los diferentes sets de medios y la distribución de todas las cocinas. Bueno, como volante tenemos uno de la marca Momo de fibra de carbono. De igual manera instalamos diferentes accesorios, cambiamos el clúster. Instalamos diferentes medidores de presión de aceite, voltaje, temperatura de agua. Mejoramos un poco lo que es el sistema de audio con un estéreo de pantalla. Además de instalar otras pantallas en las cabeceras y en la parte de adelante. Y cambiamos varios de los accesorios, tales como la palanca de velocidades y la palanca de freno de mano. También mejoramos lo que es la sala del auto. Instalamos unos asientos Recaro, eléctricos, tapizados en tacto piel. Y le colocamos cinturones de cuatro puntos de la marca Esparco. También añadimos un poco de seguridad a la parte trasera con la instalación de una jaula de cuatro puntos. En que nos ayuda a tener un poquito más de seguridad en el vehículo. En el motor tratamos de mejorar mucho el desempeño. Tenemos una pila de freno. Cambiamos diferentes accesorios, tanto interior como exteriormente. Añadimos una barra estabilizadora. También una tapa de punterías de aluminio. Tables de tecnología. Se pulieron varios medicamentos, algunos otros son tromados. También añadimos un intake de fibra de carbono. Y finalizamos con lo que es el filtro de alto globo. También de fibra de carbono. Y finalizamos los dados. Vamos a ganar los bienvenidos a este que es el Tui Vez. Bien, bien, bien. Pues este es mi auto, amigos. Espero que les haya gustado. Es un poquito de lo que nosotros tratamos de hacer aquí en lo que es el estado de Yucatán. La verdad nos emocionamos muchísimo. Y como mencioné antes, espero que puedan motivarles o ayudarles un poquito a tener una idea de lo que es la modificación de los autos. Espero verles pronto en los siguientes eventos. Saludos. Saludos.